Para reconocer el trabajo realizado por el elenco que te acompañó en tu producción, indícanos en estas casillas sus nombres y correos electrónicos. Puedes incluir productores, guionistas, actores, músicos o colaboradores. Aquí decides con quién deseas compartir tu agradecimiento. Si ya es un usuario de nuestro portal, se sorprenderá gratamente al recibir una notificación mencionándole que forma parte de tu proyecto audiovisual. Y si aún no estás registrado, recibirá una invitación para ingresar a esta comunidad de talentos. Participa en HiStudio.es y disfruta sus grandes ventajas. ¡Gracias! ¡Gracias!